Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi style Si si, el video de hoy es un haul de Shein Pero antes os quiero explicar una cosa muy 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 importante Y es que a partir de mañana haré vlogmas en el canal Vais a tener durante 24 días del 1 al 24 de diciembre Un video todos los días O al menos lo voy a intentar De un montón de temáticas distintas Decoración navideña Hauls de ropa, outfit También un poco de vlog para que me conocéis un poco más Bueno, un montón de vídeos que espero que os guste muchísimo Y espero poder cumplir todos, todos, todos los días Pero es que no solo es eso Mejor os dejo con unas imágenes que os lo van a explicar mucho mejor Y ahora hablamos Esta es la sorpresa que os tenía preparada Un calendario de adviento Del 1 al 24 de diciembre Haremos un sorteo todos los días Habrán un montón de ganadores Más de 24 porque algunos de los premios Pues son de más de un ganador De verdad que espero que os guste muchísimo Aquí hay maquillaje, ropa, joyas Hay de todo, de todo lo que os podéis imaginar Podéis participar por Instagram Beatriz de Estrada 09 Y corriendo a seguirme Y también podéis participar por aquí en Youtube Y bueno, de verdad espero que os guste muchísimo Porque aparte de los vlogmas Un video todos los días Tendréis un sorteo diferente todos los días Con marcas muy top Así que bueno, os deseo muchísima suerte a todos A partir de mañana vais a tener un sorteo todos los días Llevo meses preparándoos esta sorpresa Y es que todos los días del 1 al 24 habrá un sorteo distinto Cada sorteo habrá ganadores distintos Así que en esta ocasión vais a tener muchísimas, muchísimas posibilidades de ganar Algunos van a ser solo para España Y otros muchos sí van a ser internacionales En cada sorteo lo veréis Así que bueno, en el video de hoy sí que sí Vamos al haul de Shein Os traigo un haul de Cyber Monday Ahora sí que sí, Cyber Monday Es como la última oportunidad que tenéis De encontrar muy buenos descuentos en la web de Shein Y no olvidéis que todos los descuentos que hay ahora mismo en la web Pues le podéis añadir mi código de descuento habitual Que es este de aquí 15% extra totalmente acumulable Así que bueno, si os gusta alguna cosita del haul de hoy Id a por ella ya Que ahora está todo de oferta Y voy a ir rapidito Que si no estos videos se me hacen muy largos Porque tengo mucha ropa Así que vamos a empezar Últimamente los jerseys de Shein me están encantando Estoy pidiendo un montón Porque luego esto es lo que más uso durante el día a día El primero es este de aquí Lo tengo muy parecido del año pasado en beige Lo tengo ese intacto Me salió buenísimo Así que hoy repetí con este Pero en versión gris Como veis es muy básico Tiene unos ochos aquí en el frente Pero como siempre busco básicos con detalles especiales Tiene aquí en los laterales unos volantes Este detalle de aquí de los volantes Lo hace todo Igual que los de las mangas Lo hace muy especial Y bueno Deciros que este me gusta Porque os lo podéis poner por dentro Y no marca mucho Porque no es súper súper largo Esta es la medida del jersey Que es así como una medida media Vaqueros, vaqueros, vaqueros Me estoy aficionando a los vaqueros de Shein Ahora están muy en tendencia Estos de aquí Súper anchos Pedí unos blancos Que me encantaron En el haul anterior Unos negros Que me iban demasiado grandes Y en este haul Traigo estos versión vaquera Y con un roto Para cambiar un poco Estos tienen más buena pinta Los negros ya parecían muy grandes Estos creo que me van a quedar bien Pero Shein Madre mía Los pantalones me quedan perfectos De todos lados Y esto es una cosa que no suele pasar Porque normalmente Si me quedan bien de aquí No me quedan bien de cintura Y viceversa Y estos me quedan geniales Lo único sí Un pelín largo Bueno, esto ya me lo esperaba Aquí me los he doblado un pelín Para que os podáis imaginar un poco Cómo me quedan Fijaos Así queda por detrás No me hace nada de bolsa Por aquí Me gustan muchísimo Pedí esto Es algo original No sé cómo me quedará Pero me gusta arriesgar un poco De vez en cuando Creo que me va a quedar de vestido Sí Es un vestido así de punto Pero tiene una característica especial Y es que los hombros Los tiene al descubierto Así queda este vestido Como veis La zona del hombro Es muy poquito Lo que se ve Por cierto Deciros que Como es un pelín calado Se transparenta un poco Lo que lleves debajo Así que yo debajo Me pondría a lo mejor Una camiseta de tirantes O sea Tenéis que vigilar un poco Lo que os ponéis Debajo de De este vestido Bueno, bueno Navidad está a la vuelta De la esquina Si queréis pedir algo Para las fechas navideñas Que aunque las celebremos en casa Beatriz se tunea Ya lo sabéis Siempre os lo digo Pues ahora es el momento No esperéis mucho más Deciros que ahora mismo Los palientes de Shein Están llegando súper súper rápido Es que últimamente A ver No quiero decir todos Pero los míos Me han llegado como en cinco días Están yendo súper rápido Pues pedí este vestido de aquí Los que me conozcáis de hace tiempo Ya sabéis lo que me gusta a mí Un brilli brilli Y este es el vestidazo De lentejuelas Es chulísimo Me encanta el color Porque es navideño Pero no es el típico rojo Muy llamativo Es así más granate Creo que este color Es un poco más elegante Eso sí De aquí se abre un poco Yo lo que haría simplemente Es hacerle nada Una puntadita así A una altura Que me pareciera bien Para asegurarme De que no se va a abrir Y así queda por detrás Que me gusta que por detrás Es mucho más largo Otra cosa así súper original Que pedí fue Esto de aquí A ver cómo os enseño esto Es como una especie de poncho Bufanda con mangas No sé Creo que puede quedar súper guay Cuando hace frío Como que te pones la Bufanda manta No sé cómo llamará esto Eso sí La calidad es brutal Vale Me ha costado lo mío Encontrar el mecanismo De cómo funcionaba esto Pero la verdad es que Una vez probado Así con un cinturón Igual que lo llevaba La modelo en la foto Queda súper guay Es una prenda súper original Por detrás queda algo así Luego por delante Tenemos los flequitos Otro body No sé Que también me recuerda Como a la Navidad Es este de aquí Es muy bonito Este para alguna comida O cena navideña Podría quedar muy bien Y súper súper importante Viene con los corchetes Que si no Los bodies son muy incómodos La verdad es que queda muy chulo Así a lo mejor Con esta faldita mismo El glescote Como veis Es de estos Un poco peligrosos Que se abren un montón Así que bueno Mi truco en estos casos Es ponerme debajo Un braleta así de encaje Y si se abre Pues bueno No hay ningún accidente Pensé un look súper chulo Y a ver si queda Como en mi mente En la parte de arriba Sería este jersey de aquí Bueno este conjunto Todo se vende por separado Esto me lo imaginé yo Veis es en tono beige De punto súper súper suave Y gordito Muy buena calidad Y lo único especial Es este volante Aquí en la zona de los hombros Y me gustó Para combinar Con esta falda de aquí De serpiente Porque veis Tiene como tonos parecidos No sé Creo que puede quedar muy bien Es esta falda de aquí Polipiel También un poco vinilo Podríamos decir Me gusta mucho el detalle Este de la cremallera central Así le da un toque Diferente al look Pues el outfit Que estaba en mi mente Es perfecto Me encanta No sé qué pensaréis El jersey es precioso Así con el detalle De los volantes La falda queda súper bien Es cierto que el tejido Al ser así un poco vinílico Al principio puede parecer Un poco como raro Pero queda muy guay La verdad Favorece muchísimo Ah Lo que os enseño Es un poco fail Porque había en Shein Un conjunto súper mono De este vestido De aquí de punto Con una rebeca A juego idéntica Se vendía por separado Y me han enviado el vestido Pero la chaqueta no Así que ahora tengo Un vestido de tirantes En invierno La calidad es súper buena Parece muy pequeñito Pero es de estos Que se estiran tanto Y mira que el punto Es súper bueno Muy gustoso Ah Yo quería la chaqueta a juego Qué pena Me encanta el vestido Voy a mirar la web de Shein A ver si han repuesto El cardigan que iba por encima Para poder usarlo ahora mismo No me había fijado Que son como más hacia adentro Veis que aquí se me ve el sujetador Así que esto lo usaría Con un palabra de honor No me gusta que se vea la tira así Y como veis queda midi Continuamos con esto de aquí Que es como una chaqueta fina cardigan Depende de cómo lo veáis La tela no es tweed Es más como estilo franela Fijaos tiene todas estas franjas negras Que resaltan un montón Con detalles de botones dorados Y aquí veis mucho mejor el estampado Bueno pues así queda Una vez probado A lo mejor sí que es más estilo Chaquetita fina para entretiempo Es de estos que son anchitos Pero luego no son muy largos Así que sí que me gusta Lo que es la medida en sí Lo que más me gusta sin duda Es el ribete en negro Con los botones dorados Continuamos con un mono Yo no soy mucho de mono Soy más de vestidos Pero este me gustó muchísimo Es este de aquí El estampado Es como de manchitas blancas Es como una forma muy discreta Y elegante de llevar animal print Tiene volantes en la zona del escote Manga larga Este mono me ha gustado Porque no queda muy corto Y además es así vaporoso Anchito Súper cómodo Las mangas no me había fijado Que son un poco acampanadas Es muy chulo Creo que con un cinturón aquí Va a favorecer incluso más Continuamos con una falda Si no hay cosas de tuit En un haul de Beatriz En un haul de Beatriz Esta me encantó Como veis tiene unos botones Aquí en la zona del lateral Ahora mismo este tipo de falda Así como un poco Si lo colegialas como de cuadritos Está súper en tendencia Y esta al ser entre banco y negro Me pareció muy fácil de combinar Y muy bonita La calidad es súper buena Y los botones son muy bonitos Como de perla Pues así queda esta falda de tuit Me va un pelín suelta Pero como es una falda de invierno Ya me gusta que me quede así Porque esto sobre todo Ahora mismo lo usaré Con un montón de jerseys Muy gorditos debajo Y si la falda me queda Muy 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 perfecta Ajustada en la cintura Y me pongo jerseys muy gordos Me siento como así Muy embutida Así que que talle Un pelín suelto Me gusta Ahora os enseño Este abriguito de aquí Del Yeti A mi me encanta El pelito sintético Para así invierno Es que están calentitos Te sientes como tan No sé Lo adoro Este Yo tengo muchas chaquetas así De este estilo Pero en versión formal Más para arreglar Y esta como veis Es un poco más versión informal Como veis Es así con cremallera Al tener así estos detalles de goma Pues es eso Lo puedes llevar como en una ocasión Más para el día a día Sí Definitivamente soy el Yeti Con esta chaqueta Pero no sé Es súper guay Muy 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 calentita Y la veo para Tanto para la calle Como para estar en casa Así modo bata Otro jersey de estos Que yo me pongo con todo Para el día a día Es este de aquí Este es bastante básico No tiene nada muy original Pero al ser así Rosita Que no es un color Tan 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 básico Así con un labial a juego No sé Es algo muy simple Pero que queda bonito De nuevo Calidad súper buena La tela gruesa Pero no demasiado Justo como a mí me gusta Es que los jerseys de Shein Son como los de Zara Os lo digo así tal cual Calidad es igual de Zara Y no penséis Que le salen más bolitas Igual Y bueno Qué decir de este jersey Pues nada Es un básico Esto para el día a día Luego me lo pongo muchísimo Pero este tono Es muy favorecedor No sé Mirad por ejemplo Con el maquillaje de hoy Este labial Yo creo que queda muy bien Un vestidito de estos así Voy a parar De pedirme este tipo de vestidos Porque ya tengo varios La verdad Pero es que yo los uso Todo el año Este tipo de vestidos Ahora mismo Con unas medias Y una chaqueta por encima Queda súper bien Y este me gustó Por el color Porque como veis Tiene flores lilas Amarillas Para no sé A veces en invierno Me gusta dar Un toquecín de color Tiene un poco de volantes Aquí en las mangas También así En la zona de la falda Y así queda el vestido Este estilo de vestidos En formato de A Que se ajustan En la zona de la cintura Y aquí son más anchos Favorecen muchísimo Desde mi punto de vista A todos los tipos de cuerpo Con un vestido así Nunca vais a fallar Luego me encanta Enmarcarlo con un cinturón Creo que quedaría súper bien También pedí para probar Esta falda de aquí Que eso me lo tengo que probar Pero de primeras Creo que no me convience mucho No sé Es esta así de punto Pesa un montón La realidad Esta falda No sé Como que no me lo esperaba Me lo esperaba diferente Creo que me va a quedar Un pelín larga Aunque no lo sé A lo mejor luego me sorprende Y es eso Es una falda de punto Súper gruesa Así como un poco plisada A ver que tal queda Ojalá me lleve una sorpresa Ah pues la falda No está mal Me gustaría un pelín De nada más corta Pero la verdad es que No queda mal Tiene bastante vuelo Y es muy calentita Que este tipo de faldas No suelen ser De este tejido de punto Y esta pues la verdad Es que sí que abriga bastante Es así plisadita Y muy mona Tiene vuelo Ah estos vaqueros Estos vaqueros No sé Pueden quedar o súper bien O fatal Pero son unos básicos En negro Que luego esto es lo que más uso Para que nos vamos a engañar Pero con toque especial Ya sabéis lo que me gusta a mí Un toque especial Y es que aquí en el lateral Veis Tiene todo esto cruzado Me gusta porque no se abre Que tengo unos así más para salir Que sí que se abre Este no De nuevo La calidad del vaquero Súper buena Con un punto de elasticidad Como a mí me gusta Para que sean más cómodos Espero que me queden Pues sí Los pantalones Me quedan súper bien Estoy muy contenta Es así Ahora que me los he probado Me he dado cuenta Que hasta aquí No se ve Pero de aquí hacia abajo Sí Veis que es abierto Y se ve un poco mi piel Pero me gusta Porque no es nada Muy exagerado También Bueno Si a vosotros sí que os gusta Que se os vea más la piel Pues os lo podéis desatar De aquí del lazo Y adaptarlo a vuestra pierna Esto está genial Porque eso Pues os podéis adaptar A la medida de vuestra pierna Si en una zona Creéis que os quede más ajustado En otra menos No sé Son guays Ya llegó la Navidad Con este jersey de aquí No tengo ningún jersey así Más estilo Un poco navideño A ver Siendo en esta Hay algunos así Con renos Un poco demasiado Para mí Pero luego en Shein Vi un montón de este estilo Más como sutil Navidad sutil Y este pues ¿Qué queréis que os diga? Me gustó muchísimo Es súper calentito Un poco así Versailles Para ir muy cómoda Tiene el tejido Como un pelín De pelito sintético Y como veis El toque navideño Pues lo tiene Estos copitos de nieve En dorado Este creo que me lo voy a poner Sobre todo Como para estar en casa Cómoda Con toque navideño Es súper calentito Deciros que debajo No llevo nada Y No pica Que eso es súper importante En los jerseys Ah Esta camisa Me pareció Muy muy top Es una camisa Blanca Pero Con pequeños detalles De tweed Fijaos Los tiene aquí En el cuello En los bolsillos Del pecho También tiene Estas franjas En las mangas Y como ya sabéis Yo tengo mil cosas De tweed Sobre todo Me gusta porque es Black poco negro Y es de lo que más tengo Pues por ejemplo Con la falda Que os he enseñado Antes de este material Podría quedar muy bien Y así queda Esta camisa Con los detalles En tweed Deciros que me gusta Muchísimo Porque Es de estas camisas Que no se arrugan Muchísimo El material Está muy muy bien Y mirad Tweet con tweet Creo que queda genial Este look también Me parece así como Bastante profesional No sé qué pensaréis Ah Este conjunto Me encantó A lo mejor A la primera vista No es muy de mi estilo Pero me pareció como Mira os enseño Es esta sudadera De aquí Y es un conjunto Que te viene también Con una faldita Igual No sé Es como que vas Súper cómoda Es una sudadera Es estilo informal Pero No sé Con la faldita Igual queda muy mono Me gustó Me gustó El tejido Es súper suave Es de estas sudaderas Como que te abrazarías A ella Con un poco estilo manta Esto va a ser Muy 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 calentito Esto os lo podéis poner Con medias Y zapatillas Para un look Súper informal O En mi caso Me lo pondré Con unas botas altas Para darle un toque más Así Con un bolsito negro Pues este es el conjunto Y la verdad es que me gusta Muchísimo De verdad que Me lo he puesto sin nada Debajo Y no pica nada En la piel Es muy 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 suave Merece mucho la pena Mirad que yo no soy mucho De este estilo De sudaderas O jersey Es así Pero con el conjuntito Me parece Monísimo Pedí otro jersey Así Y dije Beatriz Pídete algo Un poco más original La verdad es que Mucho no me ha gustado Simplemente no es mucho De mi estilo Es este de aquí De franjas blancas Y naranjas Es que no sé No me veo yo con esto Es bastante anchito Y oversize La calidad en sí Es muy buena El punto Muy suave Muy gordito Quería pedir algo diferente Porque casi todos los jerseys Que tengo son lisos Pero a mí no me ha gustado Mucho este jersey Yo pensaba que no había pedido Nada más de deporte Pero se ve que sí Esto sí que ya va a ser Lo último Porque he pedido ya Varias cosas Y me he pedido Atención Un chándal Yo un chándal Lo nunca he visto Pero es que es este de aquí Versión terciopelo Me pareció muy guay Me gusta porque no es legging Sino que es chándal Chándal Que a veces tampoco me apetece Siempre con legging 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 Y la parte de arriba Es una sudadera También de terciopelo Me gusta porque es un poco Estilo crop No muy muy larga Porque no me suelen favorecer Y también me pareció Un chándal navideño Vale ya voy a parar De decir navideño Pues la verdad es que Me encanta No os lo vais a creer Pero no tengo ningún Chándal así Con este tipo de pantalones Siempre me ponía así Como más estilo legging Y me ha gustado muchísimo Me ha sorprendido Para bien Me gusta mucho Que la parte de arriba Sea así Un poco crop Pero como el pantalón Es de tiro alto No se ve nada Se ajusta un montón A la pierna Ah pues me ha gustado También tengo para enseñaros Esta falda de aquí Esto es un clon De una falda Que tengo de Zara Es súper chula Tiene una costura Aquí detrás Que favorece muchísimo Si queréis ver Mucho mejor Cómo queda Y la comparación Con la de Zara Os dejo el vídeo Por aquí arriba Esta es la falda De polipiel Es una pasada Porque por detrás Tiene justo Esta costura de aquí Y favorece muchísimo La zona Es en negro polipiel Así que es un básico Luego lo podéis usar Con mil tops diferentes En la parte de arriba Continuamos con esta chaqueta De aquí Hace un par de vídeos atrás Os enseñé un montón De este tipo de chaquetas De Tuit Y es que merecen tanto la pena De verdad son preciosas De muy buena calidad Para el entretiempo O para llevar debajo De abrigos De esta me pedí La S Porque si debajo Os queréis poner Hexias o Cucura de Sos Si escogéis vuestra talla normal Os va a quedar Como un poco así Prefiero pedirme Una tallita más Y así me puedo poner Debajo un montón de capas Fijaos Aquí podéis ver Todos los detalles Y si lo podéis apreciar Veis que tiene mini lentejuelitas Y así queda Esta chaqueta rosa Es de estas Un poco estilo crop Bueno tampoco es muy 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 exagerado Ya sabéis que ahora mismo Este tipo de chaquetitas Más cortas Son las que están Más en tendencia Me la he puesto Con este jersey rosa Y la verdad como Es el mismo tono de rosa Queda bien Pero esto queda bien Con blanco Con gris Con beige Con negro Con mil colores En el haul anterior Os enseñé Exactamente Este mismo jersey De aquí Pero en otro color Y es que me encantó Así que me lo he pedido En varios colores Sé que es algo muy básico Esto luego me lo pongo Muchísimo La calidad es súper buena Pero la característica especial Es que veis que tiene Este ligero cruzado Me gusta porque Es escotado Pero no muy exagerado No se ve el sujetador Nada de nada Bueno pues Este es el jersey La verdad es que Queda chulísimo Con esto va súper abrigada Pero a lo mejor Si tienes una cena O algo así Al tener un poco de escote Y estas tiras Pues ya lo hace ver Un poco más especial Sabéis Pero sin pasar Nada de frío Me gusta muchísimo Este tipo de detalles Y lo último de ropa Pero tenemos aún más cosas Es este top de aquí Este es un poco finito Este tipo de Jerseys finos Me gusta ponérmelos Para ir a cenas Cosas así Que tampoco quieres pasar frío Pero quieres ir un poco mona Este me gustó Porque no sé Es algo original Tiene así como un escote Con una tira No sé A ver Qué tal queda Es como parecida Al que llevo hoy Pues así queda este top La verdad es que Queda chulísimo Con la tira Es algo muy original No tengo nada Parecido en mi armario Y creo que queda Así elegante Porque no tiene escote Pero se marcan las clavículas Me ha gustado bastante Es finito Pero de buena calidad Del canale Ahora continuamos Con decoración Yo es que últimamente Estoy arrasando La web de Shein Con las cosas del hogar Porque es que tienen Las cosas tan Tan bonitas En esta ocasión He pedido una manta Que en la web Parecía espectacular Así que Vamos a abrirla Espero que sea Tal y como la web Yo creo que sí Porque mirad Es súper grande Y gruesa La verdad es que La presentación Viene monísima Sin duda Lo que más me gustó Fueron estos pompones Que tiene aquí Son súper suaves Dios Vale, vale, vale Necesitáis esta manta Os enseño Es una manta súper grande Fijaos el tejido así De punto Es súper suave No pica para nada Y lo más original Es que aquí en los extremos Tiene los pomponcitos Esto es una monada De verdad Y ahora sí Ya por último Que si no este vídeo Se va a hacer muy largo En Shein Si queréis Compraros globos Cosas para cumpleaños Celebraciones Es que Shein Es el sitio Tiene un montón De cosas chulísimas A precios muy 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 económicos Sabéis que dentro de nada Va a ser mi cumpleaños Así que pedí Este pack de aquí Enorme Con un montón de globos Probablemente No sé Yo aún tengo un poco De esperanza Pero probablemente Lo tenga que celebrar En casa Así que digo Va, voy a pedir Algunas cositas Para decorar un poco Y así sentirme Como más cumpleañera Ese día Enviar unas fotos No sé Lo mismo Con fin de año Tengo esos globos De aquí de 2021 Para hacernos En la típica foto Así como Feliz año nuevo A ver si el próximo año Es un poco mejor Que este Y por último También pedí Esto de aquí Que es como Accesorios Para los globos Esto de aquí Es como unas bolitas De pegamento Que nos pegas En los globos Y puedes pegar el globo En cualquier lado Va súper bien Y el otro Y el otro transparente Son unas tiras Con agujeros Para hacer Quirnaldas Y bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Déjame en comentarios Pues cuál ha sido Vuestras prendas favoritas Súper importante No olvidéis Mañana empiezan Los vlogmas Un vídeo Todos los días Y también empieza Un sorteo Todos los días Por cierto Hoy he subido En mi Instagram Esta fotito de aquí Si compartís Esta foto En vuestros stories Y me etiquetáis Pues vais a tener Una sorpresa Cuando todo esto Del vlogmas Se acabe El día 24 Las personas Que hayáis compartido Esta foto Vais a tener Una sorpresa Ya veréis Yo no os digo nada Pero compartidla En vuestros stories Porque de verdad Que merecerá la pena Y la gente Que no la haya compartido Ah pues Se quedará sin esa sorpresa Así que bueno Si te ha gustado este vídeo Como siempre Dame un like Suscríbete a mi canal Para no perderte Ninguno de mis vídeos Y desde aquí te mando Un beso enorme Adiós